El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La lluvia de los últimos días en la provincia solo sirvieron para cortar la racha del calor y del estrés hídrico que soportaron durante todo el verano, mejorar algo el perfil y cambiar un poco el semblante de los productores de cara a lo que será el inicio de la siembra 2023-2024 en la provincia. Pero de poco le ayudaron a la soja y al maíz que están atravesando por estos días la peor sequía de los últimos 60 años. En este escenario la bolsa de cereales de Córdoba difundió días atrás una primera estimación de producción de Córdoba con un corte realizado en la primera quincena de marzo. Eso marca que este año la provincia va a tener en los 6 cultivos principales, es decir, soja, maíz, maní, girasol, sorgo y trigo, una producción de 21.27 millones de toneladas. Eso significa que si la comparamos con la de la campaña pasada es un 43% menos. En términos productivos y absolutos son 17 millones de toneladas menos. Repasemos un poco los valores que hasta el momento, y repito, en esta primera estimación tiene la bolsa de cereales de Córdoba, cultivo por cultivo. En el caso de la soja fue el cultivo que más va a perder. Aparentemente la caída sería de un 45% para totalizar una producción de 6,4 millones de toneladas. El maíz va a seguir siendo el principal cultivo que va a tener la provincia, aunque también con un recorte significativo, con una pérdida del 36%. Se estima que este año la producción de maíz en Córdoba va a ser de casi 13 millones de toneladas, 12.900.000 para ser más preciso. El maní va a tener también un recorte del 32%, con una producción de 436.000 toneladas. El girasol es el único cultivo que va a tener mayor producción que el año pasado. ¿Por qué? Porque se sembró mucha más superficie, casi un 31% más, pero el rin de promedio por hectárea sufrió un gran recorte para totalizar solamente un crecimiento en el área sembrada del 6%. El sorbo también va a tener una caída del 39% para alcanzar las 268.000 toneladas. Y el trigo, si nos retrotraemos a lo que fue el inicio del calendario de esta campaña, va a caer un 73% con una producción que apenas superó el millón de toneladas, más precisamente 1.044.000 toneladas. ¿Qué significa esto en términos económicos? Es que Córdoba va a perder casi 7.000 millones de dólares respecto a la campaña pasada. Si sumamos todo el valor absoluto y productivo que va a tener esos seis cultivos, le va a dar que este año en Córdoba van a entrar 8.300 millones de dólares. Una cifra muy significativa si repetimos la pérdida que va a tener comparada a la campaña pasada y que va a significar que el productor y las empresas agropecuarias, para lo que es el inicio de la campaña de trigo, tengan que salir a financiarse o, en su defecto, a tratar de refinanciar las deudas que han contraído. Gracias. 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 Gracias.